Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy os traigo las ofertas de Lidl, ¿vale? Lo intentaré hacer cada semana, lo que pasa que hoy por ejemplo he ido y encontraron nada más que esta revista de cosas del hogar, no estaba la otra de comida, entonces pues nada, os hago estas, ¿vale? Para que veáis, es para el jueves 19, o sea, el jueves que viene, hoy estamos a lunes, pues el jueves 19. Vale, pues esto es de herramientas para neumáticos, por ejemplo es esta pistola para neumáticos que vale 5,99, y es esta pistola de aquí, luego hay un martillo para neumáticos, que vale 16,99, vale, hay varias cosas para neumáticos, hay un tornavís también para neumáticos, que es este de aquí, que vale 34,99, luego hay accesorios para compresor, hay un compresor también, vale, hay varias cosas, vale, luego hay un... ¿cómo se llama esto? una manta eléctrica, que es esta de aquí, que vale, esta la tengo yo, justamente también me la compré en Lidl, 21,99, y es bastante grande, y va bastante bien, vale, es esta de aquí, luego hay unas mantitas de colores, que valen 9,99, que da para el invierno, para el sofá, así para decorar y todo eso, está muy bien, vale, y valen 9,99 las mantitas, vale, luego hay una mesita de esas, que es para poner encima de la cama, o para comer en el sofá, que vale 8,99, vale, luego hay unas luz nocturna LED, que es esta de aquí, hay tres tipos, está en verde, azul y blanco, y vale 5,99 la unidad, a ver qué más, un difusor de aromaterapia, que eso la verdad es que está bien, 17,99 vale, a ver, es esto de aquí, y vale 17,99, luego hay unos pijamas para hombre, que valen 7,99, y luego hay unos calzoncillos, unos sentillos, unos boxers, también valen 6,99, tanto unos como los otros, y unos calcetitos para señora, 2,99, y vienen paquete de dos, vale, bueno, pasando con otra cosa, luego vienen cosas para el colegio, vienen cosas para el escritorio, vienen lápices de colores, que valen 1,49, estos de aquí, luego te vienen lápices de colores también, 2,99, y luego te vienen, me parece que son cintas correctoras, 2,99, portanotas, que es 1,99, y nada, rotuladores, y que valen, eso me parece que, bolígrafos de tinta de Gelson, 1,59, vale, luego vienen mochilas, pero son pequeñitas, 3,99, y vienen varios tipos, y una pizarra magnética, bueno, adhesiva de estas, 4,99, la verdad es que está bien, luego viene un cargador universal, de estos como, bueno, sirve para todo, así de estos, que vale 14,99, es un cargador universal, y vale 14,99, vale, y debe tener varios aparatos, o esto, luego tiene una base múltiple, estas de regletas, que vienen con 3, no, si, vienen con 3, y unos cuantos más abajo, 3,99, vale, luego vienen bombillas energéticas, que vienen todos este tipo, bombilla LED, bombilla LED, 5,99, que es esta de aquí, luego viene este tipo, pone lámpara halógena, que vale 3,99, vale, luego le viene bombilla de bajo consumo, que son como tipo producente, estas de aquí, 1,49, y los halógenos, estos que van en 1,69, y viene acá la unidad, vale, vale, y ahora pasando a otra cosa, pues esto, es cartulinas, cartulinas decorativas, que esto está bien para hacer trabajos manuales, y todo eso, pues yo la verdad, te lo veo muy bien, valen 4,99, y vienen con dibujos, y todo esto, y la verdad, que está muy bien, y el precio lo pone aquí, 4,99, son cartulinas decorativas, y luego viene un aparato, un aparato para grabador, que esto la verdad, está muy bien, para hacer dibujos en las cajas, y todo eso, y vale 9,99, mira el aparato, vale, y luego en la otra hoja, viene, un set de lienzos, un set que deben venir 7, me parece a mí, y vale 4,99, 4,99, y viene de este set, luego viene un bloc de pintura, que vale 1,49 euro, y viene el bloc de pintura, luego viene adhesivo, pegamento, que viene en barra, o en líquido, 1,49 también, cada unidad, luego te vienen, los cartulinas de colores, que vienen paquetes, y te vienen 2,49, y vienen varios tipos de tamaño y colores, y plantillas para dibujar, 2,49, eso es para hacer trabajos manuales, también pueden servir, vale, vale 2,49, y te vienen, a ver cuántas plantillas vienen, no lo ponen, debe ser cada uno, no lo sé, no lo ponen, vale, pues 2,49, vienen estos dibujos, y luego en la siguiente hoja, vienen cosas para el hogar, viene una plancha, plancha de vapor, que vale 19,99, y la verdad que está muy bien, luego viene un zapatero giratorio, que sería este de aquí, y vale 19,99, y está bien, se puede colgar, y pone los zapatos, y luego hay cajas plegables, que valen 3,99, y luego un juego de valletas, y un palo para fregar, y esto sería 9,99, 19,99, viene así, vale, luego viene un tijeras, vale, 1,99, me supongo que son cada una, me supongo yo que son la unidad, donde viene el precio, 1,99, y vienen las tijeras estas, luego viene un quitapelusas, que vale 2,99, que es este de aquí, y luego viene un libro, un libro de costura, que vale 4,99, y debe enseñarte pasos de costura, o cosas por el estilo, juego de costura, estudiar, ah no, esto es el libro, y esto es un juego de costura, que vale 4,99, luego vienen unas alfombras, largas, que valen 49,99, que vienen en marrón, alguna en negra, y aquí te vienen otros colores, ah no, eso de aquí, ah porque luego viene, bueno, las alfombras son estas, y luego viene cortina de flecos, que vale 4,99, que es esta de aquí, y luego aquí es de cocina, vienen moldes, que cada molde vale 5,99, viene para hacer magdalenas, y luego aquí al lado, viene para, también vale 5,99, vienen de varios colores, luego viene un set de cuchillos, ah no, cada cuchillo es, la unidad sale a 2,49, y un recipiente hermético, al vacío, de esos que tienen que ser de saca al aire, y este vale 8,99, y luego una sartén, que vale 17,29, o una pequeña y otra más grande, 17,99 y 19,99, estos serían los precios, y estos serían las sartenes, pues nada chicas, esto ha sido lo que ha dado de si, el vídeo de Lidl, espero que os haya gustado, el próximo lunes os trae el siguiente, vale, venga hasta luego, adiós.